El Señor no no se kidnap in pay daiti bagay sa memleta para frenes a kidnap in sila map gade yon rapor ki soti sou kes yon kidnap in pay daiti ya bagay sa debase limit frechman ni sezi e moun sa oke yon kidnap ya se pa moun personay publik se pa moun ki gen fami yo ki jwen lesse pase pou al nan media pou pale de yo pou mande liberasyon pou moun sa oke kidnap ya son ban moun, chif la vweman elve rete la, tanan konsa, mgralbo ditay nan peyi venezela deblozay pete apre nukolas maduro relli pou katiyem fwa kom prezident venezela map gade, militant ki polari pa pil papaket an pil bal aptire preske nan tout zon yo anye pa ka foksyone nan peyi venezela la pase ke militant padako di vet ke nikolas maduro relli pou katiyem fwa nan peyi si la an sis nan te aborotyo moiz janchal li salye reeleksyon prezident maduro nan tet peyi venezela nou konen moiz janchal li reme nikolas maduro di fe konen ek sa sezon mil liye sezon plakel li salye reeleksyon prezident maduro nan tet peyi venezela redekade video sa jiskan la fe mpal ba nou plus ditave presisyon e mpal fe nou vive ki jan saye nan peyi venezela ba se ke baga la grave baga la empire e get a gen pil moun ki mouri se militant ki tiye moun sa yo pa eksemp si moun se fanatik maduro lout militant ki pa fanatik maduro li pete bal sou moun an tanke fanatik nou kas maduro li gravwe se gou barek nye la se gen men polisye ou pa ka jere situasyon tenman pa ka la empire pa blye nou se produksyon seksonef nou kon fe nouvel se nouvel ke nou bay moun depou like abone peze sou kloche notifikasyon retire sou personalizime de sou tout pou len naron videyo pou paratil avan mfon viv se ka pase nan peyi veneze la akselman kout pa la vola kitem zi nou kidnapin nan retoune pou la pli bel nan peyi da iti franchman mwen men moun te pon se refompose paske mtande vivansam pa fe kidnapin e we an nou pon se nek sa pa fe kidnapin we e me al potet nou ale pou nou we si se pa nou ka viktim sosi mwa avril pou rive mwa jwen bandi kidnapi 428 moun dapre nasyon zini mse zi mwen menm ki panse kidnapin nan fon voze mwen menm ki konen ke nek vivansam yo pa kidnapi moun oh oh 428 moun kidnapi nan mwa avril pou rive mwa jwen se lo sa nasyon zini fe nou konen bandi yo tounen ave kidnapin nan dapre denye rapor trimes biwo ente mdega di integre nasyon zini nan pey daiti ki se bini ni fe konen pou pipiti 73% nan kidnapin sa yo yo fete nan debatman latibonit vreman vwe latibonit nan limem sa nou fin pey let nou fin pey debatman latibonit la net pase ke pa gen moun pa gen la polis leta pa karive nan zon si la telebyen bi ni fe konen 73% nan kidnapin sa yo fete nan debatman latibonit gen plize kidnapin tou ki fete nan rejon metropoliten nan nan protoprens kafou gresye se zon sa yo ki plize site sou dezyem trimest ane 2024 la nasyon zini di gen pou pipiti mil 379 moun ki mouri epi blese nan rapo sa yo site pa ekzamp gen 128 moun ki viktim nan zon delman 24 ak soli no ne biy sa son rapo ki soti epi gen 233 lot ki viktim nan komin kafou agresye epa moun kapale se yon rapo bin nasyon zini soti frechman baga la grave baga la ampire situasyon telman difisil nan peri da iti menm jounalisyon pak a travey moun baka fe yon resensman pou konti se ka pasi nan peri haiti telman baga la graf ou baye man ke negra jokai bi ba fe pa fe repotaj yon kon pase ke genese de zon yon baka entre la den lontan ou te kontede mak gerson felicit ka fe repotaj ou patende yon kon ou patende yon pase ke sityasyon difisil negyo genkote negyo pa karantine espasyo gen pil lot jounalisy kon fe repotaj yon pa ka fe sa anko men moun do zime yo ki kon fe resensman ki kon bay rapo yon pa kapab pase ke peyi da iti gen zon ki se ter yon pedzi se zon denon doa se zon wouj moun pa ka entre nan zon sa yon jounalisy repotè la difisil pou entre nan zon si tou sezon plakel negyo pa fe reple joko e si nba gen bini si nba gen nasyon zine ki pou di nou pon sou biye nan moun sa wola yon etranje yon jounalisy etranje plis ka entre nan zon yon a fè reportaj a al fè yon reportaj al fè yon resasman pou gen bilan olye yon jounalisy fe sa si son jounalisy ki entre nan get ou ka fè reportaj ou sa son jounalisy gang se gang yo ki vè ke li lesse passe pou l'entran den get ou yon fin sam di ala nou met koupé sa fè titok avèl pas se sam di a son verite lesse yon jounalisy etranje ki desan nan get to yo ka fè reportaj tem te gen unité e utag kite la tem te gen bri debil le son blan ka fè reportaj li pap jounalisy yon jounalisy la pas sab di oh yon so bon jounalisy gang ki lesse nan ban get to a karl bay bon di pali et sen koup sam zala c'est raison pour lakel desse des journalistes ki kon fè bon petit reportaj yo obligé pri de yo va faire reportaj enko pas se que si jounalisy to a karl yo jounalisy gang nan peri vene zela pas se situation komplike bagay yo difficile man evito gane video sa apre nicolas maduro relipon kati yem fwa kom prezident vene zela situation komplike peri ya kompletman bloke koul bal abtire goun manifestasyon matem midi so an gade apre sa an tourne hola dale 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 ¡Mira esta leyenda en el pie! ¡Fuera, partito! ¡Fuera! ¡Másalo! 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 La situación que se desarrolló en Venezuela, después de la elección de Nicolás Maduro, en el 4.000 veces, se creó en el caso de Nicolás Maduro. Y se creó en el caso de la ley, y se creó en la ley. Y se creó en el caso de Nicolás Maduro. President Venezuela, Nicolás Maduro, ya no toutan de la konfirmé sa mém, le ley pon 4.000 fois kon prezidén. Le bat adversaire, Edmundo González avec 51.20%. En % voté, President Ruslan, Vladimir Putin, le mém tou, le salye reeleksyon líder parti socialiste la. Le invitél vin nan pey la risi pou l'ka fè yon bel fèt pou l'ka salyel antake yon prezidén ki élu pou yon 4.000 fois. Le salye reeleksyon prezidén ki élu pou yon 4.000 fois. A yele di 29.2014 la, le salye fidelite ak matirité pep la pou ideyal ansyen prezidén Chávez la. Mém tou gade ki élu yon situasyon komplike nan pey Venezuela. E ki élu pou yon pi moun ki moui e bilan yon vreman non bre. Pase ki, selon chif ki yon ve joun moui, Fámzou bi moun ap tan, yon sous, Mém tou gade ki, ofisyel pou bami yon rapor sou sa k pase nan pey Venezuela. Fámzou bi, pey Venezuela li retire personaj, Mém tou gade ki, le personel diplomatik Li nan, mém tou gade ki, nan set pey Amerik Latine nan, Pami yo, Peru, Chili, avek Argentine. Pey Venezuela li retire personel diplomatik li nan set pey Amerik Latine. Pami yo, Peru, Chili, avek Argentine. Pey sa yo akize yo tentativ e jérens nan reeleksyon prezidén Maduro. Li retire moun sa yo. Li retire yo li pa nan rapor diplomatik avek yon kon. Koun yon la, gen pey moun ka pose kesyon, Si Nikos Maduro retire personel diplomatik li nan set pey Amerik Latine nan, Sa vezi la, Nikos Maduro li wel pren nan kou tret. Li wel pren nan kou pa kompren. Li pren nan bon neg, li te pon kom zami pou tenek sa osse, E pofi ki yo tak metan bapye el pou te ka tombe. Si pey Venezuela retire personel diplomatik li nan set pey Amerik Latine nan, Sa vezi ki sa, se rapor diplomatik li pap genye avek yon kon. Li koupe tout relasyon diplomatik li de genye nan set pey Amerik la. Pami yo, Ajatine, Chili, Peru. Pase ke, pou vezi la, Li fe konen pey sa yo, Yo akize yo, Nan yon tentativ injerans, Nan reeleksyon, Prezident Maduro wa. Moun sa yo inkopetan. De tou fason, Nou we, nou trende, Men mdou zi nou me men, Mba fe nouvel. Mba fe nouvel, Se nouvel ke mbay. Mba mande pou nou abone, Like, Pese sou cloche, Notifikasyon, Retire sou personalizibili sou tout, Pou len nan goun video, Pou paratil. Le kap mwen male na kwase, Nou poche emisyon pou nou ka vin piyote. Moun ki tira, El a lusen meu. Ouize totalement. El a l'obbleme, Jozef. Ti oui, Nyo je kwa kap defen le yo? Se papa ene de moun kap defen le goji yo. Je kwa kap defen le goji yo di a. Alkan de moun kap defen yo akoun abowe. Nesee de moun, Ki pa e bon kavab diket, Nou zate karang model. Nesee de moun el a parli dan le temat, Ou diket, Moun sa mwen me, Mwen yon pas se la boral. Jo dia la se jandem moun zayo, Kap defen goji, Kap defen goji, Te konen mwen tivé. Oye, ¿dók pasé mínimo D'attachement Patriotique Abe, Isa ¿Qué es el mínimo Oye, ¿dók pasé mínimo Dók, ¿dók, nos demoníze Se estáfé que nos demoníes Nos paladones en cola Y es la naturaleza Que nos hagan la chance Para que nos descubra Que nos demoníes Que nos somos Dans una transición ¿Para que me amara Poblir eso? ¿Para que nos ponen Exactamente Y es mi covérité Díada en Péria Nos somos Dans una transición La transición es la Men a parlé de Nos, nos veritables Transitions Y es el mismo Oben, ¿sí tal? ¿Qué es el lugar Para que nos crez A 200% Oye, Péria Changé Porque el tránsito Comencemos Y es el único Fána Y es el único Verité Nos, ¿qué es el tránsito Nos, ¿qué es el tránsito Nos, ¿qué es el tránsito Nos, qué es el tránsito Les abuelos Máquillé Le fét Que la natura Bánú chans Pou nou Dekouvri Les corrompí Dan l'am Le fét Que la natura Bánú Pósibilité Pou nou Dekouvri Mounm Ki te pensé Y es líder Ki te vle Vend Ap charié Ap viré Lolo De jén Garson Yen Femme Nan université Nan l'autre Sector Ki Pou ap Pá 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 Nafé Avek Abo Le chô Kipi Bón Trés Sion Nou Kagen Oza Les Lumié Cé L'esprit Avek Lé Cé Je Día Son Bata Fé No Avek Lumié Son Bata Jou Et La Nuit Son Bata Le Bien Et Le Mal Son Bata Abo Sion Kote Moun Kis Sense Jou Día Bata La Noun An Denye Faze La Sela Ot Total Boun Ete Kou Mou I Jan Jal Kite Kond Dou Ap Pal Ap Kite Kalite Bagay Kap Dou Lap Defone Valeur Sese Contre Korupsyon Lap Vye Tou Ne Kap Pale De Be A Té Gag Kite Kona Frape Kap Di Kalite Bagay Kap Defone Mén Jou Día Memo Jan Zal Zal Kap Justifie Zal Se De Deg Kap Passe Nan Sosé Té La Fou Koman Seri L Am Mou Diket Kote Mbrale Kote Mbrale Mén Mén Kote Mén Mén Kote Mén Kote Kote Mén Mén Noun Dwe Kler Pandan Noun Faza Pé A A Ponger Et C'est Le Pouvoir A Général Mén Sase Mén Pas Fé Exception Ni De Conseil Présidentiel Ni De Garikoni Yon Tout Sem Mén Jod Yon Yon Sese Pagé Passe Lá No, 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 no. a sur chocarla que una vez guida outras con una senda y a ya ahora ya 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 ¡Suscríbete al canal de la ciudad! Siempre se puede defenderse de la ciudad de Guadalupe conmigo. No se puede defenderse de la ciudad de Guadalupe. Eso es lo mismo. Lo mismo que se puede resolverse. Se puede hacer. Se puede defenderse de la ciudad. Porque se puede defenderse de la ciudad. Con su equipo, cuatro en las presas. ¡Suscríbete! ¡Gracias y a los señores que trabajan conmigo. ¡Ahora lo dijo! ¿La gente dice que es eso? ¡¿Quién está haciendo? ¡¿Quién está haciendo? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.